madre mía si no nos cogen ni los compos ya como me gusta como me gusta si si ya no sé voy a hacer ya la habitación de las camas mira 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 y podemos ir a raíz de a otra que te parece jaime todo estoy quemando mucho azufre pero de primeras para mirar si escaleras si llevo de primeras para mirar os pincháis por ahí o no vale aquí estoy uff no le va a hacer daño hay que petar las normas pero esperate esperate como te pico podamos tirar una pared que quiere subir por arriba trampilla vale por aquí dentro hay algo una trampilla trampilla y puertas de chapa pero le petamos por aquí a lo mejor tiene el luz de arriba venga vamos por abajo abrirle mira lo que sabes lo que es esto no es la típica cuartos de luz si full luz room bro o sea de que el suelo de piedra y son una dos tres cuatro plantas dios no 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 he traído tres pepos y explosivas pero esta casa esta casa es la típica que tiene el luz en la segunda le voy a tirar un pepo pero no le va a hacer apenas daño a esta te la voy a tirar por el otro lado si joder no le ha hecho apenas daño lo único que me ahorra es las explosivas de esta mira puerta garaje torre 1005 duro van a ser bastantes pepos ahora vengo eh toma sabes ese techo por donde hemos entrado donde esta la puerta de garaje si lo picáramos nos ahorramos tres pepos eh me puedo traer espioletra dos tres lo picamos en nada eh si hay moto pico y aquí hay moto pico si hay moto pico ah pues ya esta ya esta vamos a picarlo bro nos ahorramos tres pepos toma jaime voy moto pico para mi? si toma guille piole es para ti y encima esta tocado bro dejale hueco para que el entre y salga ya se rompe ahora que? ahora la otra? pues tres pepos ahi vale y de donde bro? espérate este de aqui abajo este de aqui yo he tirado uno no tengo mas wow sigo ahi eh? pírate no quiere explosiva abajo? no porque voy a abrir arriba tambien no es? mira caja si voy a abrir ahi eh? gente por fuera no han puesto escalera eh si oyo si oyo si oyo full quemando los armarios eh? cajas muchas cajas aquí escalera ese oyo eh? el de la esa y eso? dos higi mocha uno de fuera con semi que no vamos a coger todo el meta me aparecio veo un laser si me esta apuntando alguien con laser torre ven torre ven torre ven torre ven torre ven no puede here cruza paca si puede torre de una te quedan pepas no? si vale pues aqui hay una puerta una puerta doble este chapa para la siguiente para adelante eso es nucleo no? supone no? si mira mira arriba durmiendo eh yo creo que arriba el main loot eh pero de todas formas voy a meter ahi eh ¿Tiene explosivas? Si, si voy No maté a nadie, eh Ninguno Creo que he matado a uno fuera Vale, voy a tirar un pepo aquí, Jaime Hostia Estoy curando, eh ¿Tiene escaleras para después de subir? Si, si Mira, 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 mira debajo la mesa Equipate, Jaime Si, ya estoy, ya estoy equipado Tengo dos pepos, bro Bueno, hay explosivas Lo explotamos, ¿no? ¿Cuántos pepos tiene? Mira, aquí hay azufre Dos pepos y muchas explosivas Bro, los techos los podemos pillar Si, si, está durmiendo arriba, eh Si Bro, eh Voy a apretar las dos que están juntas Las dos puertas que están juntas, vale Cuánta carne he tocado He tocado mucha carne ¿Le tiro explosivas ya? Si, si, si Está tocadísimo ya Armario Oh, oh my god Oh my god Dios Dios No, lo de peta está arriba en el tío grumiendo Yo me voy a poner ya, a picar ¿Me podéis dar balas, por favor? Sí, los compos hay que moverlos, ¿eh, bro? De Tommy, voy bien para abajo Madre mía, qué caja de compos, hermano ¡Dios! ¡Pato lo hay! Y otra torreta Espero que esta puerta ya la rompía, ¿eh? Tengo 30 explosivos ahí, ¿tú? Y un satchel Bueno, si quieres, te he gastado ahí todo Bueno, el problema es cómo damos los viajes desde aquí, ¿eh? Los puedes dar perfectamente Ya sabes cuántos son fuera Dos Pues eso Uno muerto Y el otro dando la vuelta Pues le había probado, ¿eh? ¿No sería mejor de picar dónde están las escaleras? Eso es un triángulo No da a esa habitación Si voy a casa puedo traer más pepos, ¿eh? ¿Qué? Que puedo traer más pepos Cien de vidas a qué da esto La cosa es Que no quiero que me maten saliendo con luz Vete, vete, te curo ¿Qué dices que la has quitado? ¿Qué te has llevado de aquí? 140 tuberías por lo menos 10 cuerpos de AK 23 de basura 10 cuerpos de semi 40 engranajes 20 muelles 10 cuerpos de SMG 20 señales de tráfico 700 de tela 1200 de low 500 de petróleo Y ahí dentro Queda mucho más Madre mía Es que nosotros en la casa Cuando reciclemos Tenemos 2000 de scrap, bro Pues cuando reciclemos Y compremos HQ y todo Vamos a tener 2000 de HQ Pero así Pero como suena 2000 de HQ Por lo menos vamos a tener Hola Vecinos Amigos míos Hola Pégate Pégale el pepa ¿Cómo está esto? Pégale el pepa ahí Para que no se rompa las calas Traigo chupito Cajas Premio gordo Premio gordo Ahí está el azufre Oh, bro Otros 500 de HQ, hermano ¿Qué vamos a hacer Con tanto HQ, bro? ¿Qué hacemos? ¿Quieres petarlo de aquí arriba? Sí, sí Tengo dos peps Pues nada más Entonces déjalo Hay luz, una arriba A ver No, no, no Solo queda esta puerta Y esta Bien, esos son los pis Nada, no queda nada, ¿no? No queda esta, no Esa Ah, estas dos Es verdad Esa Y esta Y desde abajo ¿De qué son? Ah, el doble techo Es que no nos da Es que no tengo Tengo dos pepos Vámonos, bro Llénate, Guille Aquí queda algo de azufre Y pólvora Oye, con este azufre Y esta pólvora Más dos pepos Nah, es que no llega O sí 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 me llega con esto, Jaime ¿Cuál es de mola más? Tú a elegir Siempre izquierda Siempre izquierda Es derecha, hermano Es derecha, hermano No Guille No Si disparas a otro lado Te pego Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Si lo bueno está ahí Que es la que ha elegido el Jaime Sí Tú vas y picas pa' esta Si lo bueno está Si ahí no hay nada Jaime pica pa' esta Sí, sí Sí, sí, sí Sí Ha tocado carne, ¿eh? Ha tocado carne Sí, míralo Ya va, es que sí se ha quedado colgado A ver si te va a dar hate ahora Dispara de nuestro lado Voy a disparar de aquí Dispara de aquí Oye, qué guapo el sonido de la M39 ahora, ¿eh? Mira, Jaime he preparado Mira, un Hashi Un motopico Más armas Oh No, bueno, armita Eh, la trampilla pa' la casa Me la llevo No me he quedado atascado Cheto, peta Bro, tíralo otro al suelo Bueno, lo bueno Tiene que pillarlo, ¿eh? Que hay arma arriba Yo voy full lleno Llevo una línea de azufre Yo dejo eso Tiro los cartuchos Pillo el Hashi Y todo lo demás lo tiro Hay Python ahí Si la podéis piezo a la torreta A mí no me entra más nada, bro Si no, bro, le metemos semi O lo que sea A las torretas Tira vendas, compañero Tengo una, nada más Oye, una cama buena En la casa hay dos Con estas son tres Tiro 20 balas de semi Y me la llevo ¿Ya no queda nano? Yo creo que no Tío, hay arma y Hashi, bro Balas de semi Bro, esas Cuatro cosas O sea, no cogen Bro, la puerta buena es esta, hermano Oye, si se puede picar aquí Bota el metal Claro, voy a tirar 500 fragmentos ahora mismo Tiene estabilidad ¿Y no te cae 40 balas de semi? Eso no lo tiro, hombre No, hermano Esto no se puede picar aquí Para acá Eh, ¿tienes fragmentos metados estos motores? Oye, sí, sí Esto se puede picar Ah, no se va a poder Va en medio suelo No se puede Sí, tengo fragmentos Vale, pido la Thompson Vale, pido la Thompson Voy a tirar una lona, eh Pido un Hashi Y tiro este Hashi Que está reventado Me llevo el otro Y se queda eso Venga, pues ya está Vámonos Eso no lo va a picar, bro Ahí medio suelo A todo tu ritmo Y la otra puerta La otra puerta, chavales Ahí está Ahí está todo el metal de quemar, eh Para, en un rato vengo Con tres peps Pues yo qué sé Llévate tú el caballo, Tor También recuerda Hay un dos por dos ahí Que no... ¿También quieres petarlo? Pues no estaría mal La verdad Pues... Guille... Dos por dos Que la puerta de garaje Guille, en cuanto llegue Madera ¿Pues eso qué, eh? Que pillen madera Bueno, quince minutos Resta, eh Bro, y a los desgracías Estos también los quitaba A todos Los desgracías Estos tordían el techo Hay unas recicladas en ruinas Que te quedas calvo Pa' traernos dos o tres minis Y tenés ahí minis pa' una boda Yo ya pones Sam Hay que poner torretas, bro Yo las pongo si quieres, bro ¿Tú sabes? Sí ¿Sí de verdad o sí estoy trolleando? Que no, que se pone... Que no, que se pone él Estás trolleando, Guille No, lo que no me acuerdo Es el número que se ponía Los cacharros negros Pero que sí, sí, eh Guille, si tú no sabes Ni en el día que vives Pues ya está Es que ya va a matar caballos No, es que por eso Como tú... Como tú to... Bro, coloca Escúchala que estáis liando A ver, metiéndome en aquí, tío Yo lo soy Yo lo soy, eh Yo lo soy, hermano Si eres tú Si eres tú Mátame Mátame Mira lo que llevo Que he soltado a comprar Mira, mira cómo no me mata Eso no es yo Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde Nos vemos, primicos En el próximo vídeo